Y que venía de arriba, de presidencia y estas cosas, que querían... ¿De presidencia y estas cosas, qué cosas son esas, digamos? De presidencia. ¿De presidencia de dónde? De Torra. ¿Le explicaron cómo iban a hacer el asalto al Parlamento? Querían quedarse dentro del Parlamento, porque el presidente Torra en aquella época sería hecha para adelante esto de la independencia. Buenas noches. Terribles declaraciones de uno de los miembros de los CDR detenidos en el marco de la operación Judas. Tenían planeado asaltar el Parlamento, sin burlar la seguridad del mismo amordazando a los Mossos y encerrarse dentro de él con Quim Torra. Y Gandalf, el nombre en clave que se le da al presidente de la Generalitat, proclamaría la independencia desde el interior. Son las conclusiones que se extraen de los informes del sumario del caso que han salido a la luz en estos días. Los radicales no dudan en señalar que las órdenes venían desde arriba, desde el parramén. Unas informaciones que apuntan directamente al dirigente autonómico, a Quim Torra. Unos hechos que en el caso de ser ciertos forzarían al separatista a dimitir inmediatamente. Y mientras tanto, inacción del gobierno ante estos hechos. Decía Margarita Robles esta misma mañana que obras son amores y que hay que fijarse en los hechos. Pues bien, fijándonos en los hechos, el gobierno socialista está de brazos cruzados dando la espalda a lo que sucede en Cataluña. Cataluña marca esta campaña electoral. No se habla de otra cosa, sobre todo de las polémicas palabras de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía. Hoy ha rectificado esas declaraciones achacándolo al cansancio propio de estos días. En la oposición lo han usado para lanzar críticas y reproches al Partido Socialista en sus actos electorales. Primera jornada de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía de la FACE. Habían sido citados José Antonio Griñán y Susana Díaz, pero han dado plantón, literalmente. Además, Manuel Chávez se ha negado a declarar poniendo en duda la neutralidad política. Creo que no tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y en consecuencia, como simplemente tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, pues eso es lo que he venido a hacer. Otro varapalo de Bruselas para el gobierno socialista. La Unión Europea reduce al 1,9% la previsión del crecimiento del PIB para España este 2019 y para 2020 lo ajusta hasta el 1,5%. Revisión a la baja y las causas de este recorte de cuatro décimas hay que buscarlas, en parte, en el bajón del consumo privado. Enero de 2018. Un joven de 23 años junto a sus padres llama al 112 porque se ahoga y no puede respirar bien. El médico que levanta el teléfono le asegura que habla correctamente y que no se está asfixiando. A la media hora el hombre se desploma y a los cinco días fallece. Los padres han llevado su caso a la justicia y a los medios de comunicación. Me ahogo. Yo no te escucho que te ahogue. ¿Has estado nervioso o algo? No. Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa? No puedo. Me ahogo. A ver, pásame a tu mamá. No puedo. Pásame a tu mamá. No puedo. Mira usted cómo está. No, no, respira perfectamente. Estados Unidos acusa a dos trabajadores de Twitter de espionaje. Según las acusaciones del Departamento de Justicia intentarían conseguir información privada para dársela a Arabia Saudí. Sospesan que el intento de espionaje está vinculado con el príncipe heredero saudí Mojaveh Minsalman. ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas, frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no sé, es preciso. Y fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del Gobierno y también mi Gobierno, que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial. 24 horas ha tardado Pedro Sánchez en rectificar públicamente el socialista reconocido y lo acaban de escuchar que se equivocó al referirse a que la Fiscalía atendía sus órdenes. Hoy lo atribuye al cansancio. Ninguno de sus ministros ha querido tachar de error las declaraciones del candidato socialista y reivindican la independencia del organismo público. La Fiscalía no es un órgano del Poder Judicial. Es un órgano que trabaja en la Administración de Justicia, pero no podemos decir que la Fiscalía tiene el carácter de órgano, o de poder, no de órgano, de poder independiente. Al presidente del Tribunal Supremo no lo nombra el presidente del Gobierno. En cambio, al Fiscal General del Estado sí que lo nombra el Gobierno. Debe haber alguna diferencia. ¿Quiere esto decir que la Fiscalía está a las órdenes del Gobierno para hacer lo que el Gobierno le diga? No. La Fiscalía tiene autonomía funcional, está plenamente reconocida en su estatuto. Cómico e irónico ha estado hoy Pablo Iglesias para criticar la actuación del Gobierno socialista. Durante un mítin electoral en Bilbao ha pedido el voto a su partido a aquellos socialistas que estén desencantados porque considera que se acercan más al PP que a la izquierda. El líder morado ha llegado a imitar la voz de Sánchez repitiendo esas palabras sobre la Fiscalía. Dice cosas raras que le han hecho además meter la gamba hasta el fondo en esta campaña y pedir entrevistas de última hora que le están haciendo a ver si levanta un poco la cosa. Dice que él va a asegurar que él trae a Puigdemont a Madrid. Y uno se pregunta Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO descendiendo en helicóptero en Waterloo. Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes y que en Bélgica también hay separación de poderes. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional dándole la oportunidad al hombre de que rectifique dice que no. Dice, pero ¿quién controla la Fiscalía? En el sumario de la Operación Judas los guardias civiles advierten de peligrosos incontrolados en los CDR. Así se manifiesta un informe de los agentes que tienen en sus manos la Audiencia Nacional. Además, también se plasma la sospecha de una facción paralela de los comités con planes de actuar a partir del mes de diciembre. Se llaman los escamots. De ellos se habla en diferentes conversaciones telefónicas entre miembros de los CDR. En base al informe también estarían realizando las mismas actividades de elaboración y fabricación de sustancias explosivas. En otra de las conversaciones entre Ferran Jolís y Xavier Buigás se puede ver cómo tenían la sensación de que dentro del grupo radical había un topo y que necesitaban extremar las medidas de seguridad. Y tenemos conexión directo con el periodista del Español con Gonzalo Araluce. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Guardia Civil llevaba tiempo siguiendo los pasos de los CDR. ¿Cuáles fueron los primeros movimientos extraños que se detectaron? Bueno, es conocido que la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo siguiendo el rastro de los círculos más radicales independentistas. Pero bueno, en el caso de este núcleo productor pues lo que les llamó la atención fue la gran cantidad de material químico que estaban adquiriendo. Material que es considerado como precursor de explosivo y que solamente se puede comprar para utilizar en uso industrial. En este caso les llamó la atención porque estaban adquiriendo grandísimas cantidades y después lo confirmaron porque estaban elaborando efectivamente termita, un explosivo capaz de derretir metales pesados. ¿Qué significa? ¿Qué es exactamente el núcleo productor? Bueno, pues el núcleo productor es el nombre que se daban a sí mismos los CDR que formaban parte de esa célula más concreta encargada de elaborar los artefactos explosivos. No podemos olvidar que eran bastante dados a poner sobrenombres a todo tipo de circunstancias. A Puigdemont le llamaban Lisa, a Kim Torra le llamaban Gandalf y bueno, en este caso pues ellos eran el núcleo productor. Se trataba de personas que se reunían siempre en lugares bastante alejados, en horas altas de la noche para intentar llamar poco la atención. Y bueno, de hecho en algún caso mostraron su preocupación por no llamar la atención de los hijos de algunos de ellos para no llamar la atención sobre sus actividades que estaban haciendo. Seis horas de declaración de Ferran Yolis ante la Guardia Civil en la que se señala directamente al presidente Quim Torra. Efectivamente, son seis horas de declaración en la que él describe cuáles son sus papeles dentro de este núcleo de los CDR. En este caso era de las telecomunicaciones. Su función principal era blindar las comunicaciones que pudieran tener lugar desde el Parlamento catalán una vez lo ocupasen. Y apuntaba Quim Torra en el sentido de que decía que las órdenes de tomar el Parlamento venían desde arriba directamente del presidente catalán. ¿Ese plan de ocupar el Parlamento catalán en qué consistía? ¿Cómo se pretendía burlar la seguridad de la Cámara? Bueno, pues no era un plan excesivamente elaborado. De hecho, decían que contaban con gente de dentro para poder entrar dentro del Parlamento y quedarse allí el tiempo que fuera necesario. Consideraban que unos cinco días eran más o menos suficientes para que el propio Quim Torra, estando con ellos, pudiese declarar la independencia. A partir de ahí, las complicaciones, sobre todo, era tener vituallas para poder estar tanto tiempo ahí metidos. Incluso hablaban de tener a decenas de miles de personas, hablaban de hasta 30.000 personas alrededor del Parlamento para que sirviera de blindaje frente a posibles actuaciones policiales. Según el sumario de la Operación Judas, ¿quién estaría financiando todos los movimientos y material que compraban para esa fabricación de explosivos? Bueno, pues una primera fase de financiación la llevaban a cabo las propias cajas de resistencia de los CDR. Son estas cajas elaboradas por ellos mismos para llevar a cabo acciones independentistas. También a partir de donaciones privadas de gente afina a su causa. Pero en una segunda fase tenían previsto contar con apoyos de empresarios catalanes para poder financiarse y llevar a cabo acciones más importantes. También desvelas hoy el manual de los CDR de cara a las elecciones de este domingo. ¿Qué pautas van a seguir los radicales? Pues efectivamente este fin de semana va a constituir todo un reto de seguridad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Cataluña. Tsunami Democrática ha hecho llamamientos a manifestarse en la jornada de reflexión. Arran también ha hecho sus propios llamamientos. Y bueno, el domingo en concreto pues el gobierno teme que los CDR puedan apretar, puedan intimidar en ciertos colegios electorales de mayor tradición de voto constitucional. Ese es el temor que tiene el gobierno en un fin de semana bastante caliente. No podemos olvidar que hay más de 2.000 agentes policiales destinados en Cataluña con la única intención de proteger las elecciones generales. Gonzalo, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y sobre esas acusaciones directas Kim Torra ha optado por el silencio. Esta mañana los periodistas le han preguntado sobre estos graves hechos y él ha preferido ignorar las cuestiones. Pocos minutos después ya a mediodía la Generalitat emitía este breve comunicado. La oficina del dirigente se pronunciaba en los siguientes términos. Ante las informaciones publicadas Kim Torra desmiente y no da ninguna credibilidad. Además afirma no haber tenido ninguna relación con los detenidos. Tras saltar a la luz el contenido del sumario de la operación Judas el PSOE lo único que ha hecho es pedir la comparecencia de Kim Torra en la Cámara Catalana para que diese explicaciones. El resto de partidos no se explican cómo el presidente del gobierno en Funcionas nada va a un paso adelante y firme contra el separatismo radical y cesa al dirigente autonómico. Los empresarios que hay aquí o directivos imaginan que una sucursal de su empresa una sucursal territorial se enteran ustedes que cada día les está robando o está dedicando el dinero a destruir la empresa o a entregarla a los competidores o a montarse otra empresa con sus clientes ¿qué harían ustedes? Cesarle, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué no se cesa a Torra? Pues porque es el socio de Sánchez en la Diputación de Barcelona porque es el socio de Sánchez en 44 ayuntamientos de Cataluña porque son los que han apoyado los de Esquerra Republicana con la abstención la moción de censura e investidura de Sánchez por eso tiene que romper el PSOE ese acuerdo. Así que yo le pido al Partido Socialista que deje de mirar a los radicales para sentarse en la mesa con los constitucionalistas. Reino Unido rectifica sobre la euroorden de Clara Ponsatí en un primer momento la calificó de desproporcionada ahora da un paso atrás asegura que se equivocó al calificarla de esa forma y aclara que rechaza esa orden de detención y entrega contra Clara Ponsatí porque falta información esencial. El Ministerio de Interior del Reino Unido ha remitido una nota a la Embajada Española en la noche de este miércoles cambiando de esta forma la enviada horas antes. Las autoridades británicas dicen que están considerando la euroorden pero advierten de que actualmente no facilitan suficientes detalles sobre la naturaleza de este delito de sedición que se le atribuye a la separatista. Los policías desplegados en Cataluña no podrán votar este domingo. Diferentes sindicatos han solicitado a la Junta Electoral Central que se amplíe el voto por correo para los policías que acaban de ser destinados a Cataluña porque de lo contrario no podrán ejercer su derecho. Sin embargo, el organismo lo ha rechazado porque exigiría una modificación del procedimiento lo que excede de sus capacidades. Más de 2.500 policías y 1.000 guardias civiles serán los encargados de reforzar el operativo de seguridad en los colegios electorales catalanes este domingo el próximo 10 de noviembre. La asociación de Jupol ha mostrado su profundo malestar por esta decisión y van a recurrir al Tribunal Supremo. Vamos a interponer en el día de hoy un recurso de amparo electoral ante la sala contenciosa administrativo del Tribunal Supremo para solicitar servir las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio para estos compañeros que no han podido ejercer que porque nosotros entendemos o bueno queremos pensar que por parte de este gobierno ha articulado algún mecanismo porque digamos que este dispositivo para la ley de elecciones ya tenía que estar hecho hace mucho tiempo y que lógicamente contaban con unos policías entre casi con unos guardias civiles que tenían que desplazarse. La Junta rechaza ampliar el plazo de voto por correo para los agentes pero mientras porroga por dos días el de los residentes en el extranjero. Es el conocido como voto rogado. Serán aceptados tanto los votos depositados en urna en consulados y oficinas exteriores como los recibidos por correo hasta el cierre de los colegios electorales. La Junta Electoral Central traslada a los centros de votación en el exterior con urnas habilitadas que deberán abrir el sábado y el domingo a efectos de recibir tanto los votos por correo remitidos hasta el momento como aquellos otros que puedan presentar los electores dentro de este plazo extraordinario. Para el resto de votos por correo el plazo para depositarlo ha finalizado hoy mismo. Hoy ha sido el último día. En plena campaña electoral jarro de agua fría de Bruselas a España a tres días de las elecciones del 10 de noviembre la Unión Europea rebaja las previsiones de crecimiento para nuestro país. observo por cierto que España durante los últimos años ha mantenido un crecimiento del todo envidiable con gobiernos minoritarios desde el año 2015 por cierto. Así no parece ser un factor que tenga repercusiones en el crecimiento económico de España aunque eso sí necesariamente tiene repercusiones en esa ralentización o menor velocidad en el ritmo de las reformas estuprofables es muy importante que se tomen medidas para que el crecimiento se vea apuntalado respetando por supuesto las normas de financiación. Acaban de escuchar la falta de reformas es uno de los problemas un varapalo a Pedro Sánchez que Pablo Casado ha usado hoy para criticarle. El dirigente popular ve que la crisis ya está aquí pero que el gobierno está empeñado en no intentar corregir esta situación. Esto se une a las previsiones del FMI se unen las previsiones de Funcas a las previsiones del BBVA a las previsiones del Banco de España solo el gobierno intentaba engañarnos como hizo Zapatero mintiendo en sus indicadores macroeconómicos y al final la mentira tiene las patas muy cortas Sánchez nos mentía la Comisión Europea le ha quitado la careta y lo que queremos decir es que la crisis ya está aquí España ya no va bien hay una crisis como la copa de un pino ya solo la niega Pedro Sánchez y la niega para intentar ganar dopado las elecciones es así de claro analizamos esta bofetada de Bruselas con Xavier Orcajo periodista y director de Pulso Económico Xavier muy buenas noches muy buenas noches Alba bueno Bruselas rebaja la previsión en cuatro décimas bueno vamos primero a la forma y luego al fondo si te parece porque hay algunos detalles curiosos de la intervención de Pierre Mescovici que acaban de oír es socialista este es un hombre que viene del partido socialista francés y que por lo tanto pues en su historia en su trayectoria como comisario europeo había tenido enormes diferencias casi casi personales con Luis de Guindos era el enemigo en Europa de Luis de Guindos y bueno pues había sido más tolerante hasta ahora con Nadia Calviño y con el gobierno de Pedro Sánchez ahora en funciones pero antes cuando estaba en ejercicio y al final pues la comisión europea se ha hartado de advertir cada vez que ha podido que no se están haciendo las reformas que indican absolutamente como necesarias diferentes instrumentos del análisis económico desde el FMI como decía Casado hasta bueno hasta cualquier mecanismo de control de la evolución económica de los países y hoy pues ha venido el momento de pinchar el globo de esas previsiones trucadas sobre la nobleza o no de trucar las previsiones a sabiendas esta especie de prevaricación económica pues hombre esto queda al criterio de la moralidad que los señores electores el domingo ya fijarán por su cuenta que mayores son pero hombre la verdad es que ha sido cruel en dos detalles uno ojo dice ha precisado la evolución de la economía española que es muy admirable en muchas cosas y que por cierto tiene su origen en 2015 o sea que él ha fijado claramente que la mejora de la economía española se produjo con gobiernos anteriores al de Pedro Sánchez el candidato del PSOE a la presidencia en estos momentos y la segunda cosa es el detalle de las reformas ya está cansado de advertir que se hagan reformas y es que no se vio ninguna en todo el tiempo en que Pedro Sánchez pudo acometer alguna de las reformas requeridas pues no ha hecho caso a Europa y eso se paga en términos políticos lo hemos visto y a pesar de compartir siglas pues resulta que el socialista Moscovici le ha hecho hoy una escabichina y ahora si te parece vamos al territorio de lo numérico formal en lo numérico formal pues hay que decir que el recorte a las previsiones del gobierno de España es el mayor de los recortes a las previsiones de ningún otro gobierno de la eurozona es verdad que siempre en Bruselas pues es más comedida y recorta un poquito las previsiones optimistas de los gobiernos pero esos recortes suelen ser de una décima no de cuatro como en este caso es el mayor de los recortes a las economías sometidas al control de Pierre Moscovici cuatro décimas en el año 19 pues es casi una quinta parte que claro dice solo son cuatro décimas lo que corrigen sí pero es que estamos hablando del 1,9 de crecimiento o sea que es una es un abismo el que separa las cifras del gobierno de las que en Bruselas creen que podemos obtener y hoy es que nos daríamos con un canto en los dientes si obtuviéramos el 1,9 vamos a ver si lo conseguimos porque hay unos datos coyunturales también hacía mención Pablo Casado que dicen lo que dicen dicen que las hipotecas están bajistas dicen que está paralizada la construcción dicen que las matriculaciones con suerte no serán negativas cuando termine el año pero solo con suerte dicen los datos de los índices de confianza de los consumidores en España que son altamente negativos el consumo privado ha caído las exportaciones han tenido un cambio brutal las exportaciones que habían acompañado la mejora de la competitividad y de la economía española nos sentíamos todos muy orgullosos de que se estuvieran los empresarios espabilando en mercados exteriores han caído están en una caída horrorosa y terrible y que debiera hacer reaccionar en su estímulo a un gobierno que se dedicara a estas cosas si se dedican a cuestionar si los fiscales son o no o preguntarle a un redactor de Radio Nacional de España si cree que estamos en una desaceleración o en una crisis pues es que me temo que no se está actuando sobre lo que podría tener cierto remedio o alguna corrección para que las exportaciones volvieran a tirar de la economía española que ahora ya como digo no lo hacen hay un índice muy preocupante que es el de la capacidad industrial que está a pleno rendimiento o a qué rendimiento está y los porcentajes de rendimiento o sea de utilización de la capacidad industrial instalada son los peores desde momentos de la crisis o iguales a los últimos momentos de la crisis lo cual debiera poner el alerta a cualquier gobierno razonable que bueno pues que estuviese cuidando de la economía para los posteriores ejercicios ¿qué dice Pierre Moscovici? pues que España crecerá un 1,9% el entorno europeo de las economías de la eurozona establece para el año 19 un promedio del 1,1% o sea que estamos sobre promedio porque tenemos una inercia y gracias a ella estamos por encima de esa media pero es que prevé que en el año 20 estaremos en 1,5% de crecimiento y ahí la economía española no es capaz de generar empleo y que todavía peor en el año 2011 aún estaremos peor estaremos en 1,4% un crecimiento a todas luces insuficientes y más que los porcentajes que ya veremos cómo va el año y cómo cerramos y cómo van los años dentro de los años son unas previsiones muy largas pero sí que hace constata dos evidencias no vamos a cumplir con la exigencia comunitaria de reducir el déficit público el gobierno cree que estaremos en torno al 2% de déficit y Europa dice que 2,3% tirando mucho es decir fracasamos en la contención del déficit público segunda conclusión todavía peor dice hombre con estos datos las previsiones de crear empleo que tiene la economía española quedan reducidas a la mitad de lo que hasta ahora hemos tenido en el año 18 y claro eso son verdades como puños las verdades no ofenden pero debieran servir para que alguien tome nota de esta espectacular pérdida de vigor del crecimiento de la economía española algo de lo que depende de nuestro futuro y que necesita pues que los que estén como actores políticos al frente de la economía tengan claro que hay que actuar que hay que hacer esas reformas y que hay que ponerse las pilas y no vale lo de trucar previsiones porque eso ya es un cuento que se les ha acabado desde luego Xaver gracias por este análisis muy buenas noches y todo esto sucede en campaña electoral una campaña en la que PNV y Vox han vuelto a enzarzarse ya el fin de semana los nacionalistas les acusaban de tener a Franco como referente y los de Vox les reprochaban a los vascos de pactar con Hitler hoy el cabeza de lista del PNV al congreso por Vizcaya y Tor Esteban ha pedido retratar a las filas de Santiago Abascal claro si nadie sale a decirle que lo que está diciendo no es democrático que es totalitarismo que bueno pues que no que Franco no fue un abuelito que mira bueno en otros tiempos y tal y la falange un partido más y decirle que mira tu programa lo que hace es ser auténticamente xenófobo cuando ligas directamente directamente inmigración y violencia cuando tus temas de igualdad son absolutamente impresentables el líder de Vox ha responsabilizado a los nacionalistas vascos de la agresión a la candidata del partido por Vizcaya Neroa Nerea Alzola ha sido agredido esta misma mañana mientras participaba en una mesa informativa del partido en ese estado Santiago Abascal lo ha denunciado en las redes sociales asegura que el país el PNV y Sánchez ya han conseguido lo que querían nuestra candidata cuenta lo sucedido que ha sufrido esa agresión en ese estado por parte de individuos que le han pateado y dado puñetazos en el estómago prosigue se han dado prisa en cumplir las órdenes de vuestro editorial tomamos nota se han estado repartiendo folletos junto a la erchancha y cuando los agentes se ausentaron por unos minutos un grupo de proetarras al parecer se habrían acercado para destruir esa mesa y agredieron a la dirigente propinando dos puñetazos y una patada en el estómago la RAE abre sus puertas sus páginas a nuevas palabras como por ejemplo zasca o casoplón en la edición de esta número 23 del diccionario de la lengua española se han incluido 1100 modificaciones entre las que destacan la edición de más de 200 artículos el lenguaje es una herramienta en constante evolución y se incluyen estas nuevas palabras las están viendo zasca una respuesta cortante chasco o un escarmiento casoplón para llamar a esas casas grandes y lujosas esta palabra se ha puso muy de moda cuando nos referíamos al palacete de Galapagar de Pablo Iglesias y de Irene Montero más acepciones branch el cruce de caminos entre el desayuno y la comida se incluye también muesli el alimento elaborado con una mezcla de cereales frutos secos y otros ingredientes también la expresión latina anus horribles que puso de moda la reina Isabel II en Inglaterra hace años y también se incluye en referencia a un año horrible y desastroso se suprime de la RAE etarra según explican este término debe emplearse el término correcto que debe emplearse es el de Averchale ya que el sufijo ro pertenece a una etimología prerromana de acto electoral y de manipulación así ha calificado el expresidente Manuel Chávez la comisión que el Parlamento andaluz ha iniciado hoy mismo se pretende investigar la gestión de la FAFE fundación para formar aparados y cuyos fondos se habrían destinados a pagar juergas en prostíbulos Alberto Sotos Chávez se ha levantado y ha abandonado la sala tras unas breves palabras buenas noches si Alba buenas noches ha sido el único en presentarse de los cuatro primeros citados el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez se ha mostrado esta mañana tajante dice que no tenía ningún sentido citarlo a él y menos en estas fechas se refiere a estas fechas por la cercanía que tiene el día electoral a los pocos minutos de entrar en esa sala la ha abandonado porque dice que hoy se ha hecho una utilización de su persona vamos a verlo creo que no tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y en consecuencia como simplemente tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión pues eso es lo que he venido a hacer como creo que es en definitiva una utilización de mi persona en esta comisión desde el Partido Popular consideran lo de Chávez de esta mañana un espectáculo completamente lamentable una falta de respeto desde Ciudadanos consideran que se ha reído de todos los andaluces y desde Voxes del Partido Verde ya aseguran que van a poner una posible denuncia en el día de hoy hemos asistido a todo a un espectáculo lamentable un espectáculo lamentable que desgraciadamente llevaba tiempo fraguándose la huida del señor Chávez no tiene ninguna justificación no la considero justificable el señor Chávez ya le anticipo que no vamos a volver a permitirle que venga a reírse a utilizar esta cámara para cachondearse de los andaluces esto es una comisión de investigación esto es algo muy serio está en tela de juicio el dinero de la formación de los desempleados y por supuesto vamos a llamar a todas aquellas personas que consideremos necesarios nosotros entendemos que su su incomparecencia va a dar lugar a responsabilidades penales en ese sentido ya les anticipo que a lo largo del día presentaremos una denuncia contra el señor Chávez hablamos ahora de Madrid Central lejos de cerrar los expedientes de los conductores con autorizaciones para circular por el perímetro el ayuntamiento ha continuado sancionándolos tenemos conexión indirecto con Itziar García Martín responsable del departamento jurídico de Pirámide Consulting muy buenas noches sí hola el consultorio madrileño continúa con las multas a personas que tienen autorización ¿cómo es posible? cuando Martínez Almeida aseguró que no pasaría pues así es efectivamente seguimos recibiendo un gran volumen de multas de Madrid Central Almeida en reiteradas ocasiones ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y estableciendo que no se iban a seguir multando teniendo en cuenta además que muchas de las multas que se están produciendo tienen autorización para acceder a las APRs y en ningún momento se han hecho unas cartas informativas y una información individual a cada una de las personas que tenían esta autorización advirtiéndoles de que a partir del 30 de junio iban a tener que hacer una renovación de las mismas por tanto un poco confiando en esa autorización y válida y efectiva para poder seguir accediendo por los lugares por los que accedían habitualmente se están encontrando con que están siendo multados habitualmente teniendo una autorización que en principio consideraban que era válida En su asesoría jurídica ya han comenzado a recibir las primeras desestimaciones a sus escritos de alegaciones ¿qué le responden desde el consistorio? Pues efectivamente hemos recibido las primeras desestimaciones a nuestras alegaciones de las múltiples que hemos ido presentando y bueno la respuesta del ayuntamiento sigue siendo un poco en la línea estereotipada y eludiendo la responsabilidad que tiene de motivar las notificaciones teniendo en cuenta las alegaciones que se han presentado con un fundamento en vulneración de principios de alcance constitucional la respuesta es simplemente no contaba usted con la autorización administrativa por lo tanto sigue el procedimiento administrativo en curso lo que entendemos que es de todo modo vulnerador de derechos fundamentales y atenta contra los derechos y las garantías de todos los ciudadanos no alertó el ayuntamiento de la necesidad de actualizar esas autorizaciones de acceso ¿desde qué momento tendrían que haberse renovado? la alerta que se de alguna manera se iba a hacer o que entendemos se tenía que haber hecho individual a cada una de las personas que podían verse afectadas por esta nueva normativa tenía que ser a partir del 30 de junio del año 2019 si bien esta comunicación y este aviso por parte del consistorio no se ha realizado por lo tanto las personas que tenían esa autorización para acceder a las APR contaban con la vigencia que establecían las mismas sintiéndose libres y confiados de que el acceso a las zonas que habitualmente por las que habitualmente circulaban y las que accedían sin ningún tipo de problema están viendo que efectivamente no son suficientes y tenían que haber hecho una renovación sin tener ningún tipo de conocimiento de la necesidad de ello ¿Qué pueden hacer ahora esas personas que han recibido en sus casas una sanción por acceder a Madrid Central? Bueno pues ¿qué voy a decir? Yo lo primero que os recomiendo es contar con nosotros Pyramid Consulting somos una empresa especializada en el recurso de multas de transportes entonces creo que la confianza que podéis depositar en nosotros está más que avalada por los años que tenemos de experiencia y bueno lo primero de todo sería presentar unas alegaciones de alguna manera poniendo manifiesto lo que venimos reiterando a lo largo de estos meses que está habiendo esta avalancha que empezó con 5.000 residentes multados que luego se sumó con 193 por aparcamientos el consistorio alegó un fallo informático entonces bueno entendemos que este colapso y esta falta de control por parte del consistorio en la regulación y en la puesta en marcha de Madrid Central la podéis dejar y os recomendamos confiar en nosotros para poder defender vuestros intereses entonces lo primero sería presentar unas alegaciones como se ha estado haciendo en este caso ha venido una desestimación presentaremos el correspondiente recurso de reposición pero evidentemente no vamos a terminar aquí vamos a agotar toda la vía administrativa y vamos a seguir en vía judicial luchando por los intereses y los derechos de todos los madrileños que están viéndose afectados y es más es que esto no tiene una repercusión veramente sancionadora contra el administrado sino que esta avalancha de multas que van a acabar en vía judicial si no son estimadas en vía administrativa va a suponer un gasto para todos los madrileños por cuanto en caso de que sean desestimadas y haya una condena en costas a las administraciones en este caso el ayuntamiento tendremos que pagarlo todos los madrileños de nuestro bolsillo y tendremos que hacernos cargo de una mala gestión y una mala praxis por parte del consistorio y por otro lado no olvidemos el colapso que se puede crear en todos los tribunales en este caso los juzgados del contencioso administrativo de Madrid con esta avalancha de demandas que vamos a presentar evidentemente defendiendo los intereses de cada uno de los ciudadanos que ya juzgan a nosotros Plazo de un mes para el recurso de reposición pero se podría llevar a la vía judicial ¿qué supondría? Efectivamente un poco al hilo de lo que venía comentando tenemos un mes para presentar el recurso de reposición una vez resuelvan este recurso de reposición por parte del Ayuntamiento de Madrid si fuera desestimado repito nosotros en Pirámide Consulting somos defensores de la vía judicial confiamos plenamente en la justicia y consideramos que una falta de diligencia y de proporcionalidad y control por parte del Ayuntamiento tiene que ser defendido hasta el final y por parte de Pirámide Consulting así se va a realizar llegar hasta el final y agotar la vía administrativa y acudir a vía judicial para defender a todos los madrileños Richard García Martín gracias y muy buenas noches a vosotros ACS bate todas las expectativas y gana 769 millones de euros hasta septiembre se esperaba un beneficio próximo a los 750 millones pero lo supera con creces el grupo de construcción y servicios continúa mejorando sus prestaciones en los nueve primeros meses de este 2019 ha crecido un 11,2% con respecto al mismo periodo del año anterior debido a la mayor contribución de Avertis integrada desde el mes de julio de 2018 las ventas del grupo en estos nueve meses de 2019 han alcanzado los 28.800 millones de euros la diversificación geográfica es uno de los grandes pilares de ACS América del Norte representa el 48% total de los ingresos Europa un 20% Australia un 19% Asia un 6% América del Sur otro 6% y África ese 1% restante las ventas en España significan un 15% del total la cartera a cierre de septiembre de 2019 se sitúa en 77.584 millones de euros creciendo un 10,3% destaca la evolución del mercado norteamericano tanto en Estados Unidos como en Canadá a raíz de los últimos datos del aumento del paro en este mes de octubre la Asociación Española contra el Cáncer ha señalado la vulnerabilidad que provoca el cáncer en los desempleados hablamos hablamos directamente con ellos con Javier González responsable de trabajo social de la Asociación Española contra el Cáncer muy buenas noches buenas noches ¿cuántas personas que están en paro en España son diagnosticadas de cáncer? según datos del observatorio del cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer hay 10.000 diagnósticos nuevos de personas desempleadas al año ¿a cuánto ascienden los gastos? por ejemplo una persona en paro y sin hijos con diagnóstico de cáncer pues los gastos hay una horquilla entre 150 euros para un cáncer de mama mínimo hasta 300 euros de gasto para el tratamiento de un cáncer de estómago entonces la prestación mínima de una persona sin hijos son 500 euros alrededor de 500 euros al año con lo cual hay una horquilla de gasto de 200 350 euros ahora que estamos en campaña electoral ¿qué piden desde su asociación a los políticos para remediar esta situación? desde la asociación española contra el cáncer pedimos a todos los partidos políticos el compromiso para elaborar un plan integral de protección a la familia con cáncer y también que recoja a los colectivos más vulnerables como son los desempleados con o sin prestación los autónomos que cotizan el 80% de los autónomos cotizan la base mínima de cotización y también a las personas que perciben el salario mínimo interprofesional o están por debajo señor González gracias y muy buenas noches buenas noches muchas gracias un joven de 23 años llamó al 112 porque no podía respirar pero el médico que cogió la llamada no le atendió y negaba lo que le estaba pasando murió ahogado sucedió en enero del 2018 18 y ahora sus padres llevan el caso a los juzgados para que no vuelva a ocurrir estuvo 23 minutos sin recibir riego en el cerebro directamente le colgaron el teléfono esta llamada al 112 debía encender todas las alertas era la madre de Aitor desesperada porque su hijo se ahogaba mire es que se ha levantado el chico y se ha mareado al levantarse yo es que le he sentido porque esto es un chile y esto va en la cocina y he sentido caerse y entonces pues un sudor enorme ahora se ha quedado más bien frío pero con un sudor enorme ¿él está en tratamiento de algo? no, no de momento no está en tratamiento de nada ha tenido un 5 y está como como y dice que no puede respirar vale házeme el otro teléfono por favor ¿a quién? ¿al chico? claro no puedo no puedo pues tiene porque tiene que hablar con el médico mientras Aitor agonizaba el operario insistía en hablar con él ya pero que me refiero que él no puede si él está señora si estuvieran en el hospital ahora mismo o un médico allí ¿tendrás que hablar con él o no? apenas podía responder me ahogo yo no te escucho que te ahogue has estado nervioso o algo no entonces ¿estás en tratamiento de alguna cosa? no puedo me ahogo a ver pásame a tu mamá no puedo pásame a tu mamá no puedo mire usted como está no no le respira perfectamente él está en tratamiento psiquiátrico de algo y el operario no le daba mayor importancia a la media hora Aitor se desplomaba cinco días después fallecía en el hospital tras sufrir un tromboetbolismo pulmonar los padres acusan al 112 de la muerte de su hijo consideran que no activaron el protocolo adecuado a tiempo y denuncian la actitud del operador Ustedes ya ven cómo habla este señor simplemente el hecho de cómo te habla como si estuviera yo que sé como en un bar de copas como yo digo respira perfectamente ¿eh? que respira perfectamente si y le dice que no puede respirar él dice lo que quiera pero no pero respira perfectamente porque habla perfectamente ¿vale? pues mire usted yo no sé lo que bueno irá un médico a verlo pero respira venga hasta luego parece que está más bien tocado de algo no sé más bien los padres continúan llamando al 112 al ver que en los servicios de emergencia no llegan y nos explican por qué tardó tanto la ambulancia llames a un servicio de emergencias a las 12 menos 5 de la mañana y se presenta la ambulancia a las 12 y 27 minutos mi hijo podía haber salido adelante posiblemente sí ¿le habían quedado las escuelas? pues sí pero si no le dieron una segunda oportunidad nueva violación múltiple ha sucedido en Baracaldo en Vizcaya los hechos se remontan hasta el 4 de noviembre pero la joven no denunció los hechos hasta ayer por la tarde a través de una llamada telefónica todavía no está del todo claro lo que ha sucedido hay dos personas implicadas en los hechos según la propia alcaldesa de Baracaldo la víctima estaba con su pareja y con los otros dos jóvenes con los que compartía piso habrían sido estos dos los que habrían abusado de ella la Archancha sigue investigando y está a la espera de numerosos análisis y de las pruebas recogidas en el escenario no se ha producido ningún tipo de asalto a la vivienda tal y como se ha contado en algunos medios de comunicación y esta tarde se ha producido una concentración de apoyo a la joven en Baracaldo la alerta por listeriosis saltó en agosto pero nueve meses antes Magrudis ya conocía los casos en sus productos son las conclusiones de las investigaciones de la Guardia Civil que han concluido hoy mismo hay un total de 17 toneladas de productos afectados incautadas y ocho personas investigadas de las cuales seis fueron detenidas y dos ya están en prisión provisional sin fianza la investigación la ha llevado a cabo el SEPRONA en coordinación con la Europol y ha determinado que los responsables de las empresas implicadas conocían la presencia de Listeria en sus productos desde finales del año pasado en concreto el 20 de diciembre de 2018 hubo un lote de productos que dio positivo en Listeria este primer lote sería la causa de varios episodios de intoxicación en la provincia de Huelva a la espera del veredicto del jurado popular sobre el crimen de María del Carmen Martínez la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo tienen 48 horas para decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de Miguel López su yerno y el único acusado deberán responder a 12 preguntas que conforman el objeto del veredicto de esta forma se pone fin a un juicio que se ha prolongado durante 17 sesiones en la audiencia provincial de Alicante en él se pretende conocer los detalles de la muerte ocurrida en la tarde noche del 9 de diciembre de 2016 en la última de las sesiones el fiscal calificaba el asesinato de un crimen horrendo con esas palabras solicitaba al jurado que el único acusado fuese condenado el fiscal concluía que López cometió el crimen y lamentaba especialmente que el acusado se acogiese a su derecho de no declarar durante el juicio prácticamente el autor de los hechos había vivido a la sombra de la víctima y de su marido hasta el punto de que ellos son los que le dieron trabajo en la empresa que desde muy jóvenes habían fundado y lo hace a base de dándole dos balazos en la cabeza a muy poca distancia como ya veremos que no le causaron la muerte instantánea que la dejaron ciega y que murió desangrada y además es un crimen horrendo por el motivo es un motivo de 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 poder es un motivo de dinero detenido un ex alto cargo ruso su mujer y su hijo en España por blanqueo de capitales esta operación se ha salado también con una cuarta detención en Viena Austria de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia blanquearon dinero al comprar un chalet de lujo en Marbella Málaga para ocultar la procedencia de los fondos usaron un complejo entramado empresarial por esa vivienda se pagó una suma de 4 millones de euros al parecer el dinero procedía de delitos fiscales y de corrupción ejecutados en Rusia hasta el momento se ha intervenido un chalet en Marbella ese chalet del que hablábamos un vehículo de alta gama valorado en 100.000 euros unos 160.000 euros en cuentas bancarias y también efectivo joyas de alto valor y diversa documentación los detenidos también estarían implicados en la supuesta malversación de más de 2 millones y medio de dólares que debían haberse destinado a la reconstrucción de monumentos del patrimonio arquitectónico en Rusia en página internacional Estados Unidos acusa a dos ex empleados de Twitter de ser espías para Arabia Saudí el departamento de justicia ha presentado cargos contra ambos por haber hecho uso de la empresa para poder acceder a información privada se trata de un ciudadano saudí y otro estadounidense que habrían sido captados y reclutados por otro saudí que ejercería como intermediario y que también está acusado a los tres se les achaca haber actuado como agentes ilegales de un gobierno extranjero y se les imputa un cargo de destrucción alteración o falsificación de documentos en una investigación federal según la acusación estadounidense minaron los sistemas internos de Twitter para hallar información personal sobre el de destacados disidentes del régimen saudí así como de otros miles de usuarios de la plataforma los fiscales sospechan que el intento de espionaje está vinculado con el príncipe imperadero saudí Mohamed Minsalman violentos choques en Bolivia entre críticos y defensores del gobierno la tensión va en aumento y los disturbios no cesan al menos 35 personas están heridas y muchas de ellas en estado grave ambos bandos se pelearon con piedras palos y petardos e incluso estudiantes lanzaron cohetes mientras la violencia se imponía en las calles en la paz varios líderes opositores intentaban llevar en persona a una carta de renuncia al presidente Evo Morales por ser por el supuesto fraude a su favor en las elecciones generales Luis Fernando Camacho líder del comité pro Santa Cruz e impulsor de estas protestas quería entregar ese documento un joven de 20 años ha muerto en el hospital se trata de la tercera víctima que fallece tras el fruto de esta imparable ola de violencia que sacude al país sudamericano desde el pasado 20 de octubre en plena calle los opositores han cortado el pelo y también han lanzado pintura roja a la alcaldesa de Bolivia 11 personas han muerto tras un bombardeo en Siria en las provincias de Alepo y de Idibl aviones de guerra sirios y rusos han ejecutado varios ataques que dejan también una treintena de heridos este último territorio se trata del último feudo opositor en Siria controlado por el organismo de liberación del Levante las tropas sirias han conquistado parte del territorio controlado por opositores e islamistas arrinconados aquí tras haber perdido otras áreas el gobierno de Siria ha defendido que la ofensiva es parte de su lucha contra el terrorismo en el país hoy toca despedir a una referente de la ciencia española Margarita Salas ha fallecido hoy a los 80 años de edad natural de Canedo Asturias e hija de médico vino a Madrid para cursar sus estudios de medicina tras doctorarse en el año 1963 Salas viajó a Estados Unidos con su marido para investigar junto al premio Nobel de fisiología Severo Ochoa en el departamento de la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York al volver fundaron el primer grupo de investigación genética molecular del país en el CSIC descubrió la ADN polimerasa se trata de una enzima muy importante por su capacidad para producir copias genéticas de forma precisa partiendo de rastros escasos como por ejemplo una simple gota de sangre el mundo de la ciencia está hoy de luto de luto también el zoo de Barcelona la hembra de delfín más longeva ha fallecido la noche de este miércoles por una enfermedad de posible origen vírico fue la semana pasada cuando se detectó que Anak estaba enferma pero al animal no ha respondido favorablemente al tratamiento suministrado por los veterinarios el zoo ha dicho que se va a realizar una necropsia al animal para conocer las causas finales de esa defunción que era matriarca del grupo de delfines de las instalaciones donde llegó en octubre de 1990 y se calcula que tenía alrededor de 35 años Anak estaba siguiendo un plan de entrenamiento para preparar el anunciado de traslado de los delfines del zoo a unas nuevas instalaciones la naturaleza y el reino animal es impactante las imágenes más espectaculares del mismo podrán verse desde este viernes en Madrid una exposición de 100 instantáneas de la naturaleza escogidas entre más de 48.000 candidaturas de profesionales y aficionados procedentes de más de 100 países organizado por el Museo de Historia Natural de Londres el ganador de este certamen es un chino con una curiosa imagen titulada el momento muestra el encuentro entre un zorro tibetano y una marmota simboliza la batalla por la supervivencia de los animales que son dos especies clave para la ecología de la zona una meseta de Kingai Tíbet nosotros nos despedimos ya no hay tiempo para más pero gracias por acompañarnos y muy buenas noches ¡Gracias!